Pues bien amigos, miren, para hacer este punto el múltiplo es de dos puntos más un punto de cada lado. Entonces vamos a ir montando de dos en dos hasta tener la cantidad de puntos que nosotros necesitemos según el proyecto que vayamos a realizar. Este punto es muy fácil de hacer, así que vamos a comenzar. Yo en esta muestra tengo un total de 32 puntos montados, miren, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 puntos, los cuales voy a empezar a tejer de la siguiente manera. Voy a empezar por el lado revés como cualquier punto, siempre cuando nosotros montamos los puntos, amigos, quedamos por el lado revés de nuestro tejido. Entonces voy a tejer todos los puntos al revés. Y recuerden que como estoy en la hilera número 1, tejo el primer punto y este se teje al revés. Posterior a la hilera número 1, el primer punto se desliza o se pasa sin tejer. Y así sucesivamente. Bueno, voy a tejer todos los puntos que tengo aquí al revés y vuelvo con ustedes. Ahora sí, iniciamos con la hilera número 2 y ya esta hilera número 2 se trabaja así. Como les menciono, a partir de la hilera número 2, el primer punto se pasa sin tejer. Ahora, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una lazada, basta o hebra, pero no la voy a tomar como normalmente yo la tomo. Sino la voy a tomar pasando la aguja por detrás. ¿De acuerdo? Yo normalmente tomo así la lazada. Pasando la hebra, o sea, pasando la aguja por debajo de la hebra. Pero, ahora la voy a tomar por detrás y que la hebra quede montada por arriba. Y voy a hacer, entonces, primer punto sin tejer, una hebra lazada o basta, que es lo mismo que esto lo que he hecho. Y los siguientes dos puntos los voy a tomar así, miren, tomo los dos puntos aquí y nuevamente hago un punto al derecho, una lazada por detrás o hebra y un punto al derecho. ¿De acuerdo? Vamos a repetir nuevamente. Hago una hebra o lazada o basta, los siguientes dos puntos los tomo juntos y tejo del derecho, sin sacarlos hago una hebra o lazada por detrás, tejo los dos puntos al derecho y los saco. Una vez más, una hebra, estos dos puntos los tejo al derecho, una hebra por detrás y nuevamente un punto al derecho y saco estos dos puntos. Una hebra, estos dos puntos se tejen al derecho, una hebra por detrás y dos puntos, un punto al derecho. ¿De acuerdo? Y así, sucesivamente, voy a ir repitiendo por la cantidad de motivos que yo tenga. Así se tiene que ir viendo. Llegando a la orilla, trabajé lazada y mis tres puntos sobre los dos puntos que había tomado y mi punto de borde. Ahora, por el lado revés de la labor, voy a trabajar de la siguiente manera. Primer punto se desliza y ahora voy a ir tejiendo los puntos al revés, pero de dos en dos, tomando dos puntos juntos al revés. Los siguientes dos puntos juntos al revés. ¿Ya? Meto la aguja por estos dos puntos y los tejo juntos del revés. Meto por aquí y tejo los dos puntos juntos del revés. Nuevamente, dos puntos juntos al revés y dos puntos juntos al revés. La hilera número uno que nosotros hicimos, esa es la hilera de preparación, amigos. Esa ya no la volvemos a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, la hilera número uno y la hilera número dos, básicamente corresponden a la primera que les enseñe por el lado derecho del tejido y esta sería la hilera número dos. Porque estas son las que nosotros vamos a ir repitiendo. Son cuatro hileras de repetición, estas son las dos primeras que tenemos que ir repitiendo. ¿De acuerdo? Y notan, si yo tomo estos dos puntos juntos de esta manera, yo tengo este tejido derechito. O sea, la lazada queda, o la lazada o la basta, o el agujerito que se ve, queda bien hecho, queda muy visible. Pasa que si yo las tomaba como normalmente lo hago, esta lazada, a la hora de tejerla por el lado al revés, se va a hacer una lazada torcida y entonces va a quedar muy cerrado el punto, cosa que yo no quiero. Entonces, por eso les decía que teníamos que hacer lazadas como les he indicado. Y último punto al revés. Ahora sí, vamos por la tercera hilera que también se repite. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Primer punto de borde sin tejer, segundo punto al derecho. Y ahora vuelvo a hacer lo siguiente. Una lazada por detrás. Y en los siguientes dos puntos meto la aguja. Y de aquí trabajo tres. Un derecho, una lazada por detrás. Nuevamente introduzco la aguja por estos dos puntos. Y hago un punto al derecho. Y saco. Nuevamente, una lazada por detrás. Introduzco la aguja por los siguientes dos puntos. Hago un punto al derecho. Una lazada. Y en estos dos puntos meto la aguja. Y hago un punto al derecho. Aquí lo único que cambia es que yo me recorrí con un punto al derecho. Entonces, nuevamente. Una lazada por detrás. En los siguientes dos puntos trabajo un punto al derecho. Una lazada por detrás. Y un punto al derecho. ¿De acuerdo? Y así me voy por toda la vuelta. Ya que llegamos aquí a la orilla. Entonces, solamente el último. Los últimos dos puntos se tejen al derecho. Y el último punto lo tejo al derecho también. ¿De acuerdo? Entonces, me recorrí uno a la orilla. Y acá también me recorro uno. Ahora bien. La cuarta hilera que también se va a repetir es esta. Primer punto sin tejer. Segundo punto al revés. Y nuevamente tomo dos puntos juntos al revés toda la hilera. Dos puntos juntos al revés. Dos puntos juntos al revés. Les recuerdo mis redes sociales, amigos. Estoy en Instagram como LeonardoCastillo-Nits. En las páginas de Facebook como Tejiendo con Leonardo. En los grupos de tejido también como Tejiendo con Leonardo. Así que les invito a que se unan. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo. Y vamos a ir trabajando la altura que nosotros necesitemos. Miren, algo así se ve por detrás. Así se ve por el lado derecho, amigos. Miren, como notan, es bellísimo el punto. Queda súper, súper bonito. Muy fácil de hacer. Lo pueden aplicar en mantas, en una chambrita, en un suéter para mujer. Súper holgado. Quedaría perfecto para verano. Yo en este caso lo estoy trabajando en algodón. Así que se los súper recomiendo. Así es como se ve. Es muy, muy, muy parecido al punto lluvia de estrellas o jazmín. Que ya les he compartido anteriormente. Pero este escalado. Y por el lado revés así se ve. Miren. Como notan, pues es súper bonito. A mí me gusta por ambos lados. Sinceramente, por el lado revés y por el lado derecho. Así que yo pretendo hacer un proyecto. A ver. Y ya si lo hago, se los comparto. Bueno amigos y amigas. Esto fue todo por hoy. Hoy aprendimos a hacer un nuevo punto. Que es el punto jazmín calado. O punto lluvia de estrellas calado. Y nos vemos en el próximo video tutorial. No olviden suscribirse. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.